Aquí podrá encontrar camisas que van desde los 90 Córdobas en relación del tamaño. Tenemos precios accesibles como las camisas a 90 Córdobas, las faldas a 180, los pantalones a 200 y a 180, zapatos escolares también, pantalones sin catec. En el tramo de Norma Blanco, los padres que compren más de un uniforme tienen descuentos especiales. Claro que sí, si tienen tres niños les hacemos descuentos para que vistan a sus tres hijos, cuatro hijos y es sin catec, es buena marca y tenemos camisas, zapatos, faldas. ¿Cómo está la afluencia de padres que vienen a buscar ahorita para los desfiles? ¿Ya están viniendo los padres a buscar? Claro que sí, ya están viniendo y les estamos dando buenos precios, por eso estamos vendiendo. Los comerciantes manifiestan que los precios de los uniformes se mantienen en comparación al año pasado en beneficio de la economía familiar. Pablo López, TV Noticias.